Música Morelos, congruente con su pensamiento, con su palabra y con su acción, también decretó el Acta de Libertad e Independencia de la América Septentrional. Por ello, le dedicó su vida al Congreso, al mismo Congreso que al final le brindó su muerte. Morir es nada cuando por la patria se muere, remarcó el estratega militar.